Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, espero que estéis bien, vamos a volver a la banda del capítulo número 8 de Bofuri De mi querida hija barra esposa De mi querida K.E. de Barra Mople, porque como sabéis son los dos nombres En fin, Dios mío, ay Dios mío Ya, el capítulo, empezamos bien Empezamos viendo lo siguiente, es que, uff Vale, en fin, ¿qué ha pasado en el último capítulo? En el último capítulo básicamente, empezamos K.E.D. se lleva a Mai y a Yui ¿Para qué? Para chetarlas Y se va a batir un récord aquí, vencer a este jefe en el máximo tiempo posible Lo empiezan a hacer y lo hacen en dos minutos Y los pobres se quedan, las pobres cuando se meten la bolita para acelerar Es una bola de veneno Van súper rápido que acaban mareándose Y están atacando mareadas, que creo que salía aquí Y si no sale me va a cabrear No sale, fuck En fin Después de todo eso vuelven a casa y las dos consiguen una mejora Una, de que puede llevar dos armas en vez de, o sea, puede hacer un ataque de dos armas como si fuera una Y la otra, que puede aumentar su fuerza por dos y yo en plan de Joder Están rotísimas Están rotísimas En todo eso, eh Y se le ha bajado más Nuevas Que son estas Como estos ¿Cómo se llaman? Ah, sobre el nombre Bueno, estos Joder Como una especie de martillos grande De hielo cristal Que son materiales que habían recogido Y nada Después, el día siguiente Se van, se paran todos Eh Sal y se las lleva a ellas tres para A ellas dos para mejorar su agilidad Aunque al menos intenten esquivar lo máximo posible Que aprendan, vamos Atacan y Vemos a Ale como esquiva y como predice los ataques Que es una puta dama Después Kasumi, eh Se va A recoger Lara Y básicamente Vemos a Mapla así encerrada La vemos encerrada ahí dentro y en plan de Oh, magatito Que ha pasado aquí Y es que su habilidad es lanosa Osea Puede tener lana infinita Te imaginas Lana infinita Es que es un sueño Lana infinita Es que... Flipar Y luego Se separan y todo Bueno, a todo esto Kaname Kaname creo que era El chico barra chica Que para mi sigue siendo una chica La pelirroja El pelirrojo Pelirroja Mira, a mi es una chica Eh... Se ponen a hacer A juntar piezas de un puzzle y todo Y al final van consiguiendo otro Orwell Que lo mejore y todo Luego nuestro Sasuke-kun Porque es el sello Sasuke Para mi es la voz de Sasuke A mi no me engañáis Marita sea Osea Osea Básicamente Chrome Va a buscar Unas masmorras Y se encuentra con una Que no había visto antes Y supuestamente Esa masmorra Solo se abría Cuando En el past Cuando has muerto Has muerto y revivido muchas veces Osea que El pobre Ya Hablamos que ha muerto y revivido muchas veces Es un Kirli En fin Y a todo eso Se había dado Tortuga Amable Para que se aves con el Para que mejoras el nivel y todo En fin Se encuentra con un boss Sube Una de esas tortuguita Sube de nivel Y consigue una habilidad Que es madre naturaleza O algo asi Si no falla la memoria Y Chrome consigue un escudo De De dios Porque joder Estaba rotisimo Ese escudo Barra armadura A bien Volaba Que vas Que vas Que vas No acuerdo que mas Ah si Mapple Pues a todo esto se va Después de la larga Se va a otro lado Y encuentra un pueblo Bueno Encuentra un pueblo Vuelve a la ciudad Estan pidiendo un quest secundario Y en plan de Vale Vamos a hacerlo Lo hacen Y como tiene la tortuga Se nos queda todo volando Y la La tibia clase de MCO Dio Ha sido muy duro el combate De hecho está programadisimo No pero es que Coño se vuela Que quieres que haga No se ha querido Mapple Y la pobre Me piensa que he sido dañada En fin Y a la casa le da la vecina Vale Se va Otra vez Esas son las típicas quests Que caen Hasta que por fin terminas Pues esas Madreta sea mi nariz Me cago en la hostia No se con los La congestión Muy fuertemente En fin Básicamente eso Lo vemos todo el rato Y hasta que al final De repente pone una opción No se que De los dioses O algo así Y dice What? No, no se que celestial Y dice What? Y dice Mapple le da Aparece un dios La protege La salva Y a Y a Y a Mapple le da Un poder especial Que Joder Poder especial Me con la hostia Es Lógicamente La transformación Super Saiyan En modo ángel Si, si Super Saiyan En modo ángel Para que hay dos cosas No se Pero es que ya es dios Ahora mismo Es dios Mi hija esposa Es dios Y ahora mismo Le da un campo de protección A sus aliados Que los que estén dentro Eh Básicamente son como Mapple Son inmortales Todo el mundo flipando Fue increíble Todavía se conecta en cadena Me recordaba bien Cuando ya tienes el ítem Sin darte cuenta Y completas la misión fácil Si, si, si Así le hizo a Mi Mapple Mi Mapple resultó ser Una linda oveja Y tanto Esta es la armadura Me moló mazo La armadura de De crom Molaba mazo Eh Mira Molaba mazo Como lo ha conseguido Me gusta Me gusta el modelo Me imagino a los programadores Como 5 minutos ¿Podrías pasar 5 minutos Sin romper el juego? Soy muy yo Mi esposa Barra hija es muy yo Me recuerda a mi Que yo no puedo pasar 5 minutos Sin romper un juego ¿Por qué? Porque todo lo que toco lo juego Que conce Así de claro Corra las apuestas Es que es intenso Es intenso eh En el capitulo Osea es que Corra las apuestas Este cabrones La pregunta es La pregunta es ¿Quién ganaría en la pelea? ¿El jugador que está en Un monstruoso en el alto? ¿O la jugadora que tiene esquina monstruosa? Yo creo que Mapple Porque es más poderoso Es esto Osea están aquí Y son inmortales Y rey en tu culo Al lado dice El jugador Va a ser OP Supuestamente Ir en un nivel Bueno un momento Que pica el ojo Rey Vale Básicamente Nos dicen Que Bueno nos dicen No Se ve justo en una escena En la que está El jugador número 1 El 2 Y el resto ¿Vale? Los que se habían unido Básicamente En el primer combate Que nos dijeron Pues básicamente Están hablando De quién diría Que esa niñita Se convertiría en un peligro A largo plazo Y si eh Y dice El número 1 Y dice Aunque lo que tengo más miedo Es de lo nuevo Más que de ella Tengo de lo nuevo Que vaya a pasar Así que Será mejor que la observemos Porque entonces ya está a punto Cuando empezar Y después será el evento De ¿Cómo se llama? De Guilds Y dice Mejor Vamos a observar A Mapple A ver que va a pasar El siguiente capítulo Tengo ganas Y me encanta La nueva armadura ¿Valeis? Creo que le dieron a mi esposa? Hija Esta puta madre Ahora sí que sí Es un detención Así está bajo el efecto El mareo Ya ves eh Pero al menos De tanto mareo Al final deberían haber conseguido Una skill anti mareo No sé Pero mirenlas Qué monas Mae Joy What? What? Y esto? Hola? Esto no lo he visto What the fuck? What the fuck? Jaja Pero eso no es la armadura original Si estoy flipando un poquito Me han dejado Me han dejado No no El siguiente Esa es la armadura original O me están haciendo un Un fake Coronavirus Que cabrón Muestra la armadura entera Maldita sea Hostia y todavía falta eh Todavía falta más habilidades de mi hija Todavía falta Aunque conste eh Que conste Que yo también lo sé Que todavía falta más Ah pues sí La luz divina La luz divina la protege Te juro que esta de Sally No la he visto O sea Buscádmela El capítulo Que creo que es el capítulo 2 o 3 Buscádmelo Que yo no he visto a Sally así Que te lo juro Que recuerde No he visto a Sally Si lo hubiese visto me acordaría Porque una imagen suculenta Nunca me olvido Te lo juro eh La evolución de Mapple Ya ves Y todavía falta Lo más gracioso es que todavía falta No me gusta Lo más gracioso es que De esta evolución todavía falta Muchísimo más de Mapple Para romperse aún Pero muchísimo eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya porque Ay Diosito Lo que está pasando En fin Ahí está el número 8 Vale, vamos a poner el doctor Porque no viene traducido La desgracia La desgracia Inglés Ah sí Joder, es que YouTube está con el culo ¿Por qué? Porque el simple hecho de que me meten Un aviso de... Diciéndome... Bueno, esto es el domingo Que lo recibí Que me ponía un aviso de overflow Porque la imagen era... Eh... Estaba tocando... En sopáis una u otra ¿Vale? Pero estaba en el sujetador Solo estaba... Como estaba en el traje de baño Y al 20 pues dice Pues vale, ya está Y tú dices... Ok... Y me ponen... No, quitaba afuera Después... Ahora... A las 8 de la mañana he recibido un mensaje De... La episodio de Kandakawa World De Kandakawa... De... Kandakawa Jet 2 Girls Me dicen... Es para... Yo en el 18 es que... Solo spamma yo en el 18 Solo pueden verlo ellos Y yo en plan de... Eh... A ver compañero... A ver... A ver... Que solo están en... En trajes de baño O sea... Porque están en trajes de baño Y eso ya consigue spamma 18 Pero madre mía YouTube ¿Qué te está pasando? O sea que si me pongo un bañador Yo ahora mismo... Ya es más 18 Es... Madre mía... Estoy enseñando el cuerpo Me han vuelto a los 60 Así que estoy enseñando el cuerpo Madre mía... Pecado mortal... No solo yo... O sea las mujeres también... Flipas... A ver... Beta número 8 Mapple lucha... En el revento... De colección de artículos... Una vez considerado como una... Recuperación pacífica de artículos... Como Mapple y Sale se preocuparon... Mapple estaba nuevamente en un desarrollo inesperado... Después de pasar por el círculo mágico de transferencia... Lo que apareció allí fue un demonio de un jefe oculto... Mapple... Que se ha tragado... Se derrite en el estómago del diablo... ¿What? ¿La han comido? ¿Hola? Eh... Nueva habilidad por cierto... Viene nueva habilidad... Esa es una nueva habilidad de Mapple... Bueno aquí vemos aquí en modo cordillitas todas... Hay que monas... Joder... Kasumi no... Kasumi está más bien... En plan joder... Que estoy diciendo mal... Pero miren las... Tiene más por cierto... Mapple tiene más pecho que... 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 Que eso se ha notado al principio... Mai y... Y... Yui van de... Aventuras... Con sus criquetas... Del fornique... Vamos a ver dónde van... Vamos a ver dónde van... Vamos a ver en plan de... Yay... Luego aquí sale la misma pensativa... Algo ha podido haber pasado... O algo se lo está pasando por la cabeza... De nuevo... Nuestra querida... Mapple se transforma en... ¿Cómo se llama? En ovejita... Esta vez en corderito... O en ovejita... Y mira su cara que pone... Es que de fucking mazo se pone... La puta cara... Vale... Preocupación... Aparece una de las guilds... Que vienen siendo las de esta pava... No me acuerdo que se llamaba su guild... Pero era peligrosa... Y había cogido mucho a los creyentes y todo... Del cual tengo miedo eh... Y... Se viene la nueva habilidad de Mapple... La Megazor... ¿Por qué? Por las gafas y porque tienen casquito... Por eso la Megazor... Veremos a ver qué tal está esta habilidad... Que tiene buena pinta eh... A mí me encanta esa... Esa transformación... En fin... Disfruta del avance... ¡se viene la verdad... ¡Hi, locki-lo! Participación... ¡Buenoep! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!